Ya se encuentra disponible una nueva compilación para Windows 11 en el canal de Hablo de la build 22533 Y estas son todas sus novedades y correcciones Vámonos con ese intro Y comenzamos Pero antes de iniciar este video os traigo a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers Que estamos iniciando el año y ya tienen excelentes descuentos, excelentes promociones Licencias de Windows 10, licencias de Windows 11, licencias de Office 2021 Que ya las puedes adquirir aplicando el código de descuento exclusivo Así es que tiene un gran evento de inicio del 2022 Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción Excelentes licencias, totalmente certificadas, totalmente genuinas, originales Las encuentras en CDKOffer.com Así es que dicho esto, vamos a comenzar Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video Como siempre destacando las actualizaciones que están llegando para Windows 11 en el canal estable En el canal DET, en el canal beta Y bueno, en esta ocasión, ya como siempre lo sabemos Toca turno de una nueva compilación para los usuarios del canal DET Tras la build 22526 de la semana pasada Ahora llega la build 22533 Y bueno, obviamente hay que destacar al grano las principales novedades de esta update De primera mano, como les marca el blog oficial de Microsoft Las notas importantes acerca de esta compilación Es que están restableciendo despliegue del punto de entrada actualizado para los widgets Con el tiempo en la barra de tareas introducido por primera vez con la build 22518 Como resultado, algunos insiders que tienen esto habilitado Pueden encontrar que se ha revertido a la experiencia original Como se ve en la versión liberada de Windows 11 Sin embargo, pues su intención es ampliar rápidamente Despliegue a la mayoría de los insiders en el canal DET También esta versión incluye un punto de conjunto de correcciones y mejoras Pero como siempre, hay que asegurarse de comprobar los problemas que están conocidos Y también están desplegando una nueva experiencia de llamadas para la aplicación de Your Phone Los detalles los estaré enmarcando a continuación Y también proporcionan ya las imágenes ISO para esta versión que se puede ya descargar Es decir, compilación 22533 Que ya la puedes obtener desde el sitio oficial Enlaces como siempre abajo ahí en descripción Y ahora sí, desglosando mejoras y cambios de esa compilación Han actualizado el diseño de los indicadores de hardware para el brillo El volumen, la privacidad de la cámara, la activación y desactivación de la cámara Y el modo avión Para alinearlos con los principios de diseño de Windows 11 Estas nuevas ventanas emergentes aparecen al pulsar la tecla de volumen o brillo en el portátil Y respetan el modo luz-oscuridad para ofrecer una experiencia de Windows más coherente Los indicadores de brillo y volumen siguen siendo totalmente interactivos con esta actualización Aquí quiero destacar que no se veía un cambio así desde Windows 8 Cuando hicieron este efecto de volumen para poder subir o no lo que es el brillo Así es que ahora lo están centrando en esta posición en la barra de tareas Así es que el indicador de hardware rediseñado para el volumen Y esta semana también están empezando a desplegar una nueva experiencia de llamadas Para la aplicación de Your Phone Ahí en Windows 11 Esta actualización estará disponible para todos los Windows Insider en el canal de Ed Esta actualización incluye una ventana de llamadas en curso con iconos actualizados Fuentes y otros cambios en la interfaz de usuario que se alinean con el diseño mejorado en el sistema Las llamadas con la aplicación de tu teléfono debería seguir funcionando como antes Con esta nueva interfaz Y también les hagan que hay que probarlo, compartirlo Para que estés obviamente sacando alguno de los comentarios en el centro de opiniones Para ver qué tal funciona lo que es esta nueva ventana de llamadas en curso Con un diseño actualizado para la aplicación de Your Phone Y también ahora puedes buscar el acceso por voz desde la barra de tareas Y anclar el acceso por voz a tu barra O inclusive al inicio como otras aplicaciones También puedes desactivarlo, activarlo Y también están ampliando el despliegue de la ampliación de los 13 temas del teclado táctil A los IML, el teclado emoji, la escritura por voz Que estaban introducidos en la Wii 22504 Para todos los Windows Insider en el canal Dead Y bueno, al pulsar logo de Windows más la X O hacer clic en el botón derecho del mouse en el icono de inicio Ahora dirá aplicaciones instaladas en el menú En lugar de aplicaciones y características Y ahora es posible desinstalar la aplicación Reload Si es que no la requiere Estas son las mejoras más destacables de esta compilación Y bueno, vamos con las correcciones de una manera rápida De manera rápida porque siempre esto es algo totalmente muy pero muy largo En aspectos generales se ha solucionado un problema Por el que los Insiders podían ver un error Durante la instalación de Driver o Fingware También se ha corregido un problema que provocaba Que los Insiders no podían iniciar sesión En ciertas aplicaciones como un centro de opiniones Se ha corregido el texto de la descripción de la protección contra Exploit En la aplicación de seguridad de Windows Para que solo se refiera a Windows y no a Windows 10 Se ha corregido un problema que pedía es importar fotos De determinadas cámaras y teléfonos móviles A la aplicación de fotos Y al iniciar Windows Sandbox Cerrarlo y volverlo a iniciar Ya no debería aparecer dos iconos de Windows Sandbox Un error que estaba presente ya en compilaciones anteriores Que se ha corregido ya en esta build En la parte de barra de tareas El icono del Wi-Fi Debería aparecer ahora de forma más fiable En la barra de tareas Si tienes varios monitores conectados a tu PC Y haces clic en el botón derecho del mouse En la fecha y hora De la barra de tareas a tu monitor principal Explorer.exe Ya no se va a bloquear Si mantienes pulsada la tecla de control Y pasas el ratón por encima del icono de la vista de tareas En la barra de tareas Explorer.exe Tampoco ya no se va a bloquear En configuración Se corregió problemas subdecentes relacionados Con el uso de Mika en configuración Que afectaba la fiabilidad general de la aplicación Y también se ha corregido un problema Que afectaba a algunos insiders Ahí mismo en configuración En aplicaciones instaladas Se ha corregido un problema Que hacía que la página De la rueda de configuración se bloqueara Ya no debería oírse un crujido Al reproducir audio Y pulsar repetidamente El deslizador de volumen Y bueno En gestión de ventanas Si pasas el ratón por encima De un título de ventana Trunca En la vista de Almastad En la vista de tareas Ahora aparecerá una información Sobre herramientas Que muestra el nombre completo De esa ventana Métodos de entrada De igual manera se ha mejorado El aspecto de color de texto Los botones Con la tematización aplicada En el panel de emoji Y el portapapeles El lanzador de escritura Por voz Ya no debería reaparecer Inesperadamente Después de hacer clic En el icono del micrófono Para invocar la escritura Por voz Y para los insiders Con la experiencia actualizada Del método de entrada Las herramientas de accesibilidad Como looper y narrador Deberían funcionar mejor Ahora en esta compilación Y bueno Hay problemas Claro que hay problemas Como siempre Como un clásico De esas compilaciones En el canal Después de hacer clic En el icono de búsquedas En la barra de tareas Es posible que el panel De búsquedas no se abra Configuración También presenta ciertos errores Al ver la lista De las redes Wi-Fi También hay una entrada En blanco En el apartado De Bluetooth Dispositivos Y en los widgets Al cambiar la alineación De la barra de tareas Pues ahí también Puede que se desaparezca La barra de tareas A veces También Cuando se tienen Varios monitores El contenido de los widgets En la barra de tareas Puede desincronizarse Entre los monitores Y con la barra de tareas Alineada a la izquierda No se muestra información Como la temperatura Y esto se solucionará En una actualización A futuro Así es que Es lo más destacable En cuanto a la Will 22533 Yo creo que Lo más resaltable Es que es el indicador De hardware Para el brillo Y volumen Que ahora está Completamente centrado Ahí Tal cual Es un cambio Que no se veía Desde Windows 8 Y también El apartado O la nueva mejora Que le han añadido A la aplicación De Your Phone Así es que Ya está Completamente disponible Recuerda Todos los enlaces Siempre te los destaco Abajo en descripción Yo hasta aquí Me despido No sin antes decirte Que el día de mañana Tenemos un video cargado Ojo cargado De noticias Desde lo nuevo En cuanto a la nueva Aplicación de Windows Defender También por ejemplo Files que se ha actualizado Hay nuevas herramientas Hay nuevas herramientas liberadas Para Windows 11 Y bueno Un conjunto de noticias Impresionantes Así es que Tenemos una cita El día de mañana Hasta aquí me despido Nos veremos Hasta la próxima Más de todos Fuera Peace out Más de todos Gracias por ver el video.